Estuvimos analizando los perfiles que cada uno tenía para nombrarlos a los lugares donde van a ser mandados ahorita. Hay muchos que van precisamente para cambiar un poco la estrategia y tenemos que disminuir forzosamente los índices delincuenciales. Yo no dudo de su capacidad, no dudo de su experiencia. Ustedes son responsables, deben de ir a trabajar en completa coordinación con todas las instituciones, desde Fiscalías, Policía Federal, donde las haya. Lo que quiere el señor gobernador es que se trabaje con absoluta transparencia, antes que nada. Con honestidad no vamos a permitir absolutamente ninguna desviación. Estoy reforzando el área de asuntos internos, vamos a meter mucha gente, no se va a permitir un acto de indisciplina absolutamente para nadie. Quiero que nos regamos siempre por la disciplina y por la transparencia, señores. Por eso quiero que sigan fortaleciendo la imagen institucional. La única manera de unirnos es trabajar todos en coordinación y por un solo objetivo que es la seguridad de los chafanecos. Ustedes son los que tienen que dejar establecidas las bases para que sus familias y ustedes mismos puedan continuar viviendo en la tranquilidad que hasta ahorita tiene el Estado. En nosotros está el continuar con estos índices de salud, los que podemos seguir dando esa satisfacción a la ciudadanía.